Variedades de seis, con babies rosales, Hola amigos, hola, buenas tardes, bienvenidos a lo que es el programa Variedades de seis, ¿Qué agrupación están esperando ustedes que salga? No se escucha, ¿quién esperan? ¿Las chicas van a querer rosas? Sí. Vamos a ver si Mario Ramos, ahí está la toma acostumbrada, mire cómo se ha llenado todo esto, hay que mostrar porque, como dicen, hay que ver para creer, ¿verdad? Un grito de la gente que ha venido de Santa Tecla, los que han venido de San Salvador, hombres, mujeres y niños. De esta forma, señoras y señores, vamos a comenzar a presentarles a estos muchachos que regalan rosas y que todos ustedes están esperando. Vamos a llamar al tecladista, su nombre es Carlitos Quintanilla. En la batería, Rodrigo Castillo. En la tumbadora, el moreno, Roger Caballero. ¿Cómo ustedes, cómo suspiran por este moreno, por Roger? En la guitarra tenemos a Héctor Mancilla. En el bajo, Julio César. Trae más rosas, Julio César. Bueno, y aquí está una persona que ya todos conocen, hasta no hay quizá ni necesidad de presentarlo. Su nombre es Francisco Lemus. ¿Cómo se llama este grupo? ¡Colio César! Señoras y señores, con un aplauso, volumen 10, que se escucha en Honduras, en Guatemala. Gritos de hombres, mujeres y niños. Los dejo con la música que hace vibrar los corazones a los muchachos de Algodón. Ven, estoy esperando, con los brazos abiertos, desesperado. mírame, te estoy necesitando. Mírame, el alma sagaz, morreros, te amo. Mírame, quédeme, convéncete en este amor que yo te estoy dando Bésame, tócame, vantájate en el calor que me está brotando Mírame, quédeme, bésame, tócame, húyeme, siénteme, cómeme Mírame, quédeme, bésame, tócame, húyeme, siénteme, cómeme A ver todos cantando con nosotros las palmas, arriba las palmas Eh, 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 eh Te estoy extrañando, ya no vengo manyato para llorarte Te, sigo besando, el deseo de tenerte está quemando Mírame, quédeme, quédeme este amor, que yo te doy tanto Bésame, tócame, cállate del calor, que me está brotando Mírame, quédeme, 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 quédeme Mírame, quédeme, 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 quédeme Muy buenas tardes, El Salvador, todos pues que están acá, que nos ven por medio de variedades de seis Tengan un saludo muy especial de parte de la agrupación Algodón Eso, nos sentimos muy contentos de estar por acá Ya que debido a nuestro trabajo que ha estado pues bien fuerte Nos hemos podido estar acá en este programa tan bueno Pues se nos llegan de felicitar a David Rosales Y a todos los que laboran en este lindo programa Por seguir siempre apoyando la música nacional, la música del Salvador Seguimos con más para todos ustedes Y esto es Algo Sobre Nubes Nuevamente el amor Ha tocado mi puerta otra vez la ilusión A mi vida regresa Repiquetear de campanas desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente te ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que vivo entre lunes de algodón Siento que muero porque tú me correspondes Eso, 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 eso Nuevamente el amor ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Repiquetear de campanas desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente te ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que vivo entre lunes de algodón Siento que muero porque tú me correspondes Y esta vez nos vamos a ir a un tema bien importante Especialmente para la agrupación Algodón Ya que esta canción pues es letra de Davis Rosales Un aplauso para Davis Rosales de todos ustedes Vamos a ver un aplauso Pues no sigan de decirle a Davis Rosales Gracias, gracias Davis Por haber confiado en la agrupación Algodón Y habernos entregado este tema bien bonito El cual queremos que todos canten con nosotros Y seguimos con más Díganle que la quiero Díganle que la guay ¡Y seguimos con más! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! El cual tiene un peligro Quiero que sepas que estoy enamorado Que me he podido dejar de amarla Que estoy sufriendo su cariño Quiero que sepas que estoy enfermo De no dormir pensando en ella Y quiero que comprendas que no la habías dado Y quiero que regrese para hacerme envenido Dígame que la quiero, dígame que la toro Ven si de ella muero en esta soledad Dígame que la quiero, dígame que la toro Ven si de ella muero en esta soledad Si yo te digo, quiero que sepas que estoy enamorado Que me he podido dejar de amarla Que estoy sufriendo por su cariño Quiero que sepas que estoy enfermo De no dormir pensando en ella Y quiero que comprendas que todavía la amo Y quiero que regrese para hacerme envenido Que si de ella muero en esta soledad Dígame que la quiero, dígame que la toro Que si de ella muero en esta soledad ¡Muchísimas gracias! ¿Saben cuál es la tradición? Bueno, queremos regalar No sé cómo lo voy a hacer Ahora la tradición de Algodón Que regala rosas Queremos regalar rosas Vamos a ver Bueno, primeramente Venga Ahora seguimos con más música para todos ustedes Y esto siempre pues Música de nuestro álbum De nuestro LP Seguimos con más para todos ustedes Pues antes que nada Nuestro bajista está entregando ahí en su carcete Seguimos con más Música de nuestro álbum Quiero cantar Quiero decir Con inocencia de primer amor Con entrega que nula la razón Como la mariposa ama la flor Quiereme así Con la calma que tiene el manantial Con la fuerza de la tempestad Como quiere la venta su fatal Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme así Que necesito tanto tu amor para vivir Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme así Porque si te quiero yo Y yo soy de ti Música de nuestro álbum Música de nuestro álbum Quiereme así Con la ternura de un niño al jugar Con la prisa del día por llegar Como nadie me ha sabido amar Quiereme así Con el álbum y con el corazón Con el deseo que desata la pasión Como si el mundo se acabara hoy Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme así Que necesito tanto tu amor para vivir Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme así Porque si te quiero yo Y yo soy de ti Y yo soy de ti De un corazón ¿Están felices? ¿Están contentos? ¿Un grito solamente de mujeres Para los muchachos del golón? Un grito de hombres y mujeres Para estos muchachos Todos levantemos los brazos Ahora vamos a continuar Más música ¿Cansado o Francisco? Pues te digo El trabajo que nos ha dado el Salvador Hasta este momento Pues es bastante Pues todavía no alcanzamos a cubrir Nuestro país en Salvador Pero creo que por ahí Por marzo Ya pues ya estamos completando Toda nuestra gira A nivel de nuestro país en Salvador ¿En hora de la noche de hoy Van a una fiesta? Ahora vamos para Coatepeque Pues ahí por Santa Ana Así que quedan dos invitados ahí No se preocupen los de Coatepeque Porque después de finalizar el programa Estos muchachos se dirigen A la fiesta que ustedes han organizado Vamos con más música Ya vamos Con más música Allá están llamando a Francisco Las chicas Pero él tiene múltiples compromisos Vámonos Con un aplauso fuerte Volumen 10 Algodón Ahora vamos con un poco así De Tex-Mex Pues del fuerte Y especialmente Cuando estamos en las ciudades En muchos lugares Le gusta ver esta canción Porque Roger Pues Roger baila Como se debe De Tex-Mex Seguimos con más para dos Que lo más hermoso Yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste No cumpliendo y me alegro No sigas de decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y el día de hoy te desea lo mejor Pero esté donde esté Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no quieres amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas De lo más hermoso Que envío por tu tiempo Los detalles de las cosas Que me harán recordarte Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste No cumpliendo y me alegro No sigas de decirte Que el tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo lo mejor Pero esté donde esté Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no quieres amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas Gracias Y ahora caballeros Tenemos una incógnita por aquí Davis Eso solamente es agradecerle a ustedes Vamos a presentar un último número Por ahí me decían que es Y me dice Para cerrar lo que es La actuación de lo que es La Grupo Algodón También quiero saludar y felicitar Al ingeniero de sonido De la agrupación Como es Mauricio Peña Un aplauso fuerte para Mauricio Mauricio Que es el que está dando el sonido En este momento Un aplauso también fuerte Para Elía Rivera Para José Lora Quienes son Las personas Que autorizaron Para que el grupo estuviera En este programa Donde prácticamente Estamos cerrando Los programas en vivo Porque después vienen ya las vacaciones Y todo lo que viene Será grabado Así es que para despedirnos Para desearles Buenas tardes Nos vemos Con una canción De Algodón Y pues Con él Por acá está nuestro baterista Entregando Su rosa Seguimos con más Para todos ustedes Esto es una canción Que les gusta a todas las chicas Porque la vieron con el otro Si me permite Eso Me preguntaron Que si aún te extraño Sin ti tuve ardes Contesté que sí Les dije que tu adiós Me hizo tanto daño Que no me acostumbro A vivir sin ti Y me aconseja Que vayan a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso Yo es un poco tarde Pues cambió de dueño Tu corazón Y te vi con él Tiene la mano Me sufrió Y le correspondía Después te perdiste Entre sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Desde que brindó Pude verte feliz Comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Todo el mundo cantando Para siempre perdí Y te vi con él Con él, en la mano, me sorprendió y dejó la esponja Con el de aquí, en el centro, ya está bailando Porque la canción, era mi preferida Desde que no pude verme feliz Comprendí tu amor, mi amor Para siempre vení Para siempre vení Bien amigos, gracias por todo Antes que nada Davis ¿Quieren la última canción? ¿Quieren la última? Muy bien, vamos Con la canción, díganle que la quiero Luego de esto, Luis Seguimos con la canción de Amy Rosales Gracias, te llamaron Davis Gracias, gracias Ahora lo vamos, Luis Con la música de Amy Rosales Gracias, gracias Seguimos con más música para consistir No queremos antes Voy a salir ¡Firma! 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 Con mi amigo, quiero que sepas que estoy ¡Enamorado! Que no he podido dejar de amarla, que estoy sufriendo su cariño Quiero que sepa que estoy enfermo, de no dormir pensando en ella Y quiero que comprendas que no me habías dado Y quiero que regrese para hacerme fin Que sin ella muero en esta soledad Que sin ella muero en esta soledad Oye amigo, quiero que sepas que estoy Que no he podido dejar de amarla, que estoy sufriendo su cariño Quiero que sepa que estoy enfermo, de no dormir pensando en ella Y quiero que comprendas que no me habías dado Y quiero que regrese para hacerme fin Dígame que la quiero, dígame que el amor Que sin ella muero en esta soledad Dígame que la quiero, dígame que el amor Que sin ella muero en esta soledad Dígame que la quiero, dígame que el amor Que sin ella muero en esta soledad ¡Eso! ¡Gracias! Muchos gracias amigos Cuídense, hasta pronto 27 de diciembre, mano a mano ¡Adiós! ¡Adiós! Y bravo en la popa, invitados todos Gracias, tengan buenas tardes ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.